bien amigos continúo con más dibujos de dragon ball super y los guerreros de los universos bueno ahora voy a ser al ángel de no sé de qué universo sea pero seguramente ya la vieron y es la harley queen junto con el joker es hermana de vados seguramente han de llevar creo que es la hermana pequeña de nada de hecho al parecer así es por sus coletas pero vendría como como la derivada de el que llamados así que vamos a hacer ahora a esa chica porque porque ustedes ya saben que las chicas son lo mejor de dragon ball super es lo que motiva muchísimo claro también es algo cool desde luego pero ahorita vamos a enfocarnos en eso en las diosas en los guerreros en las ángeles que están apareciendo bueno él es vaya mejor y esta chica la voy a hacer así imagino que es un poco más introvertida que vados quiero pensar así así que voy a hacer a esta chica linda y hermosa de dragon ball super los nuevos dioses los nuevos ángeles los nuevos guerreros de dragon ball primero ya saben que siempre se pone nariz pero ahora vamos a por el ojo no 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 Oh si, si, muy bien Muy bien, así queda esta super linda ángel de otro universo, no sé cuál es, pero es de otro universo Wow, no ha fallado nada más, lo que me faltaba Muy bien, perfect, perfect Wow Wow, muy bien Yes Wow 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 Wow